¡Buenas! ¿Cómo están? Bueno, a continuación les voy a grabar un vídeo para que puedan aprender sobre un ritmo de Puerto Rico, la plena. Vamos a trabajar con diferentes objetos de la casa y abordaremos los diferentes instrumentos que tienen la plena, que son las panderetas, el reco-reco o huiro y también la campana o cencerro. Lo que vamos a hacer es, yo voy a agarrar algunos objetos y les voy a ir mostrando paso a paso lo que vamos a tener que hacer para poder ensamblar este ritmo. Vamos arriba. Los objetos que elegí son botellas descartables, a una le saqué la tapa, a la otra no, para que suene una más grave que la otra. Podemos tocar arriba de una mesa, yo en este caso me traje un balde común para, bueno, tocar acá y obtener los graves un poco, que sean más graves, ¿no? Este, entonces lo que vamos a hacer es, con las botellas vamos a hacer los patrones rítmicos de las panderetas. Entonces, primero tenemos el más grave y el más grande que es el seguidor, que sería como un sonido bien grave. Después tenemos también el punteador, que es el de en medio, que haría este sonido. Un sonido agudo, que lo vamos a hacer con la punta de la botella y después vamos a tratar de pegarle más acá para obtener un sonido más grave. Y después tenemos la tercera pandereta más aguda que dijimos, que es el quinto, y el quinto lo que hace es tocar esto. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de agarrar esas frases y generar una sola con la botella donde vamos a mantener un tiempo y sería esto que voy a hacer ahora, que lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte hace esto. Esa sería la primera. Acá. Y la segunda con dos golpes. O sea, el ritmo. Primer parte. Otra vez. La segunda parte. La segunda parte. La única diferencia es que hacemos dos golpes con la botella. Un, dos, tres, cuatro. 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 ¡Suscríbete!